TENEMOS QUE ESTAR LISTOS, TENEMOS QUE ESTAR PREPARADOS, SABEMOS LA SITUACIÓN, LA CONOCEMOS, Y MAÑANA TENEMOS OTRO PARTIDO Y VAMOS A HACER, SABEMOS LO QUE NOSOTROS NECESITAMOS HACER PARA SUMAR LOS TREAS PuntAS. Es un jugador que está aquí, que quiere hacer, que se esfuerza, que entrena y cuando no está disponible, no está disponible porque tiene algo. Ha tenido permiso del club y punto. Ha jugado con Raúl, ha sido un jugador importante en este gran club. 25 años, esto significa que estamos un poco todos viejos, pero él aprendiendo su trabajo con naturalidad y un día seguramente que entrenará el Real Madrid. Gracias por ver el video.